David Schwartz, el CTO de Ripple, ha hablado sobre las élites. Vamos a exponer a las élites en este nuevo vídeo. La teoría de conspiración, los planes de las élites, ese 1% de la población que planifica y controla a la propia población. Vamos a ver en todo este vídeo, pues, información reciente, información importante. Este tuit de David Schwartz, el CTO de Ripple, que ha puesto lo siguiente, dice ¿Quién pensó que esto era una buena idea? Entonces, lo que he compartido es lo siguiente. Os lo voy a traducir. Dice, la ONU declara la guerra a las teorías de conspiración peligrosas. El mundo no es manipulado en secreto por... Bueno, pues aquí tenemos esta declaración de la ONU, ¿vale? Que habla sobre la no manipulación de mercados. Si la ONU, esas élites, están dando importancia a estas teorías de manipulación, entonces sí que existen estas teorías de manipulación. Porque si no existieran, no le estarían dando tanta importancia a las élites, ¿no? Pero si salen defendiéndose en este sentido, es porque saben que realmente hay manipulación y que todo lo que estamos viviendo a día de hoy, o prácticamente todo, no todo, pero muchos eventos son planificados por parte de las élites. Es el COVID. Ahora vamos a ver las CBDCs, cómo se van a introducir gracias a la guerra. Guerra provocada en diferentes partes del mundo, Rusia, Ucrania, luego Medio Oriente. Son eventos los cuales les sirven las élites para meter miedo dentro de la población y de esa forma por realizar cambios drásticos o cambios radicales dentro de la población. Y esto es lo que hemos visto aquí, ¿vale? Lo que ha compartido David Schwartz acerca de las élites y puso quién pensó que esto era una buena idea. Entonces, como he dicho, si las élites... Bueno, David Schwartz sabe perfectamente que las élites están manipulando el mercado de criptomonedas. No solamente las criptomonedas, están manipulando en todo momento la economía global a su antojo. Entonces, bueno, es muy importante estar al tanto de las élites, sí. Pero claro, es muy, muy complicado predecir los siguientes movimientos porque lo que estamos viviendo, repito, a día de hoy son cosas que ya han sido planificadas por parte de las élites. Las élites, cuando quieran que XRP despegue, pues lo harán. Y mientras tanto, pues iremos viendo al precio de XRP suprimido. David Schwartz conoce a las élites y nosotros también sabemos que las élites están controlando al token de XRP y están controlando al mercado de criptomonedas. Tenemos un terremoto en México. Aquí lo estáis viendo conmigo. En varias partes de México y también en Estados Unidos. ¿Vale? Esto fue notificado hoy, día 19 de abril. Más eventos que están ocurriendo en el mundo. Guerras, terremotos, ataques... Ciberataques, perdón. En varias partes del mundo. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo reflejadas estas noticias. Que no son... No es buena, lógicamente, el terremoto que está sucediendo en Estados Unidos y en México. Solamente 50 bloques son los que quedan para el halving de Bitcoin. Tenemos previsión para esta misma noche. Vamos a tener ese halving de Bitcoin. Si os vais a CoinMarketCap, nos faltan 8 horas para que se inicie el halving de Bitcoin. Bueno, no he hecho menos 6 horas. Entonces, para esta noche lo vamos a tener ya para el día siguiente, para la mañana. Para la 1 de la madrugada más o menos, hora española. Tendremos ya la reducción a la mitad de Bitcoin. Como siempre, vamos a revisar nuevamente el precio de Bitcoin. Bitcoin ha vuelto a saltar hacia los 64.650 dólares. Va a haber mucha volatilidad, chicos. De aquí a mañana y los próximos días va a haber una gran volatilidad dentro del mercado de criptomonedas. Más cosas. Aquí tenemos el mercado de la tokenización. Aquí tenemos a Ripple Senior, el cual, o el Senior de Ripple, ejecutivo de Ripple, predice que el mercado de la tokenización está valorado en 16 billones. Recordad que trillones del inglés al español son billones. 16 billones de dólares es el mercado de la tokenización. Sabemos que hay varios proyectos actualmente dedicados a ello. Entre ellos está Ripple con el XRP Ledger y con XRP. Luego Stellar también con XLM, XDC. Tendríamos también a Edera Hashgraph. Hay varios proyectos que se están dedicando en este momento para la tokenización. Entonces, también es muy importante recordaros, si queréis noticias, por favor, sobre XDC o Edera Hashgraph, que son las que menos hablamos en el canal, dejádmelo abajo en los comentarios, que de vez en cuando haremos un vídeo sobre Edera Hashgraph o XDC. El canal no va a perder su enfoque. Su enfoque principal es XRP. Pero si os interesan esos proyectos que son ISO 2000022 también, para los pagos y para la tokenización, como son XDC y Edera Hashgraph, dejádmelo abajo en los comentarios para buscar información. Y también realizar vídeos acerca de esos dos proyectos. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejaros un like y hasta el próximo vídeo.